Y en más temas ambientales, ante los altos niveles de contaminación aquí en Mexicali, existen actividades que realizan fundaciones y escuelas en pro del medio ambiente. Amanecer con un cielo pintado de gris es una imagen común para los mexicalenses. Observar esta condición no es para menos. La capital de Baja California es considerada a nivel nacional como la más contaminada del país de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad. La localidad registró un promedio anual de partículas de PM10 de 137.17, un nivel extremo incluso por arriba de la Ciudad de México, zona que actualmente se encuentra en contingencia ambiental. Mientras, en esta ciudad apenas se observan acciones por parte de las autoridades. Fundaciones y escuelas optan por reducir estas cifras y poner su grano de arena concientizando a la población de este problema. Actualmente tenemos un programa que se llama USES, que es Universidad Saludable Educación para la Salud. Nosotros nos encargamos de recopilar ciertos materiales que son papel, cartón y plástico. Y estamos en contacto con una fundación que se llama Hélice y ellos vienen cada cierto tiempo a llevarse el papel y el cartón a su recicladora. Tanto estudiantes como vecinos aledaños a la universidad pueden contribuir con la labor en pro del medio ambiente para que así con ayuda de todos se haga conciencia y se generen hábitos que perduren en las futuras generaciones. Dependiendo del material, por ejemplo, el plástico se deposita en tres jaulas que están distribuidas en diferentes partes de la facultad y cartón se deposita en los gailors. Son dos cajas grandotas de cartón y ahí la gente llega y vacía el papel o cartón que traiga con nosotros. Aparte de reciclar cartón, papel y plásticos, la Facultad de Ciencias Humanas también tiene acopios de pilas y un huerto orgánico del que sacan cosecha. En el huerto de la Facultad de Ciencias Humanas en cada inicio de semestre se les pide a los alumnos que traigan desechos orgánicos desde sus hogares como lo son cáscaras de naranjas, de pepinos. ¿Para qué? Para que estos sirvan como composta, como abono de algún material nuevo que van aquí a plantar. Justamente ya al final de semestre es como ellos pueden ver cuál es el fruto que dio estos desechos que ellos trajeron. ¿Para qué? Para reciclaje. Los invito a toda la comunidad, tanto de aquí de la facultad como la gente que se encuentra afuera a que nos apoye con esta campaña que tenemos acerca de lo que es el reciclaje de plástico, de papel, de cartón, pilas también. No es necesario que pertenezcan a la universidad sino que si ustedes tienen, no sé, desechos de, perdón, hojas o montoncitos que vamos juntando, ¿no?, de papeles, pueden traerlos. Según especialistas de ecología, se estima que en la ciudad cada habitante genera 900 gramos de basura diarios. De ellos, el 50% puede ser reutilizable. Sin embargo, solo el 20% de los ciudadanos reciclan. Con imágenes de Luis Galindo para Noticieros Televisa, Leslie Arechiga.